Vamos a mambo, comienza bailando, dame fuego, me llena por dentro Prohibido, y acabado, y no vamos a tomar, eres un barbaro, eres un barbaro Vamos a mambo, comienza bailando, dame fuego, me llena por dentro Prohibido, y acabado, y no vamos a tomar, tartarón, eres un barbaro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.